El proyecto se llama Orígenes, que es la recreación de las formas de vida de los pueblos originarios. En Cine Mugo, nos reunimos tres subsectores que son educación artística, lenguaje y comprensión del medio. En lenguaje tiene que ver con la producción de textos narrativos, en comprensión del medio, los pueblos originarios y sus formas de vida. Y en artística, todas las expresiones artísticas, y entonces ahí vemos la creación, la elaboración de elementos que servían para las filmaciones. ¿Por qué surgió esta idea? Uno es porque, generalmente, si uno pregunta a los niños de Chile, de cuarto, quinto, básico, ¿qué son los pueblos originarios? Ellos van a hablar de los Mapuche, que es lo que más ven en las noticias y lo que más saben, en realidad. Y nuestros pueblos originarios son mucho más que esos, entonces la idea es tratar de mostrar la variedad de pueblos y que sea un aprendizaje más significativo, porque por el tiempo del que se dispone para pasar ese contenido, para trabajarlo, no alcanza. El proyecto Orígenes constó de varias etapas. La primera es de la motivación a través de la presentación de cortometrajes de cine móvil. Bueno, yo había visto una película antes, cuando era chico, aunque no me gustó, pero igual. Y luego vi la que la tía nos mostró, que fueron muchas y eran divertidas. No me acuerdo el nombre del personaje. Sí, ese es. Y no hacía reír con lo que hacía. A veces no le funcionaban las cosas, tenía que hacer eso. Siempre tenía un problema y siempre lo arreglaba. Y hacía movimientos que no tenía que hablar y me gustó. Los niños por sí solos empezaron a descubrir que no hacían falta las palabras para identificar sentimientos, emociones, conflictos. Y que podían entender una película sin voces. Y conjuntamente, en comprensión del medio, empezaron a trabajar los pueblos originarios, pero con conceptos generales, como ser nómades, sedentarios, y los aprendizajes anteriores que tenían ellos, conocimientos previos que eran muy, muy escasos. A mí lo que me costó era aprender mucho sobre el pueblo que me tocó, que no sabía nada y tenía que aprender todo. Pero me fue bien, yo creo. Cuando ya confeccionamos, armamos los equipos de trabajo, se seleccionaron los pueblos originarios que iban a trabajar cada uno. Alacalufa. Los changos. Mapuche. Rapanui. Los aymara. Los atacameños. El lenguaje. El lenguaje. Empezamos a pasar qué es lo que un cuento. Y a crear cuentos con distintos temas para dejar claras las partes del cuento, qué es un conflicto, cuál es el personaje principal, qué sé yo. ¿Cómo? Hay que ver un tanto diferente, porque si no, no es muy protagonista. Un aplauso. Aunque yo les diga, Tomás, Tomás, usted no me puede mirar nunca, a la cámara nunca, jamás. Escucha lo que yo le voy a decir a la tía Danica o las mamás y lo hace. Entonces, como tenemos en Chile pocos registros de video, de fotografía, de los pueblos originarios, que es un contenido que ellos sabían que tenían que trabajar, tratamos de hacer el símil con los cortometrajes de cine mudo para dar esta sensación de tiempo. Las imágenes van a estar en blanco y negro, tratando de hacer un símil con la sensación de tiempo, de la antigüedad, de algo que ellos no conocen, que no se asemeje a sus vivencias de ahora y que tengan esta sensación de que pasó hace mucho tiempo, que es una forma de vida muy distinta a la de ellos. Un aplauso para los actores. Super, para las mamás también. Ahora sí, miren acá, dirán tonos. ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Hermanos del chono! ¡Otra vez que me damos clases! Vemos que los papás manejan mucha información también, entonces hay una sensación de que no solo han aprendido los niños, sino que los hermanos de los niños y los padres de los niños. Bueno, uno estudió, pero a la vez aquí termina de conocer la parte de la historia de los pueblos, porque uno cuando está en la enseñanza media no estudia así por encima, pero ahora conocer más de fondo, detalle por detalle, es más completo. Y un poquito, por mi parte, un poquito de vergüenza, porque de los chonos, de la parte de los lugares donde habitaban, que hay, por ejemplo, nosotros somos del sur y ellos también estaban para el sur, y ahora cuando nosotros regresemos al sur vamos a tener otro sentimiento porque ya sabemos que ellos habitaban ahí, ¿cachai? Vamos a finalizar presentando en una tarde alterna, los cortometrajes a los padres y a los niños, ellos no han visto nada todavía, luego vamos a hacer una especie de nominación y vamos a premiar el trabajo no solo de los alumnos, sino que del equipo completo y de los apoderados también. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quiero decir algo, yo felicito a los alumnos, al igual que los apoderados, yo vi mucho compromiso, al menos en el grupo de nosotros, yo creo que fue a nivel de general, digamos, la participación de cada uno, así que en realidad los felicito tanto a los alumnos como a los padres, se pasaron. La verdad que la apuesta es este tipo de actividades, así que gracias. Ya pues entonces vamos a los nominados, a doble de tambores. Hay un informe para cada uno de los integrantes, así es que el pueblo ganador es el pueblo Aymara. Los niños integran en el grupo, entonces vengan, el equipo vengan a recibir su diploma. Ganador indiscutido, el rey Jotomatúa. Un aplauso para el rey Jotomatúa. La verdad es que sí, nunca, bueno, soy padre, digamos, de los ocho años por parte de Felipe, que es el mayor de mi hijo, y es la primera vez que me siento así, tan participativo, digamos. Me gustó que aprendimos a compartir y que pudimos aprender. Ellos eran un pueblo nómade porque se trasladaban de un lado para otro. Que su lengua es Aymara y también que hermanos significan para y que las casas se dicen para. Y que las mujeres tienen que quedarse en la casa y los hombres tienen que hacer todas las cosas. Aprendí que ellos hacían sus pasas con, ¿cómo se llama? Con cuero de lobo marino, que les gustaban los mariscos y que, ¿cómo se llama? Que las mujeres hacían telares para, hacían telares. Y quizás también llevar el material a otros colegios, a escuelas rurales, donde se puede incentivar el uso de la tecnología, que a veces es tan básica porque mis filmaciones fueron con mi cámara digital. Y todos los profesores también lo hagan para que vean que, aunque sea aburrida la historia, también podría ser más divertido. ¿Por qué es usted la buena subir la internet a la página para que nos conozcan otras personas de otros colegios? Yo creo que lo que va a pasar con los videos es que otros van a poder aprender de los videos que nosotros hicimos y a las profesoras que no les gusta hacerlo, ahora yo creo que van a aprender como lo hicimos nosotros. Ese cambio del trabajar en equipo ha sido lo más significativo del proyecto en general, porque les va a permitir a ellos desenvolverse, no solamente en el trabajo de este año conmigo, sino que con otros profesores, en otros cursos, con otros compañeros, en otras situaciones, y el tema de aceptar las críticas de manera constructiva, eso también creo que sirve mucho para la vida, que es el fin de todo esto, que ellos aprendan a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!